El equipo tricolor brindó la primera alegría para nuestro país en el Mundial Juvenil de Pista disputado en el velódromo Sylvain Adams en Israel. El ciclista Francisco Jaramillo ganó la medalla de plata en la prueba del Keirin masculino. El pedalista llegó a la final tras una gran presentación en el hit de clasificación. La idea es dejar siempre el nombre de Colombia en alto, lo estamos haciendo muy bien. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí y por dejarme correr y por coger mi triunfo como el suyo. El colombiano y el italiano Matías Predomo remontaron en la última curva pasando de la mitad al liderato y terminaron colgándose las preseas de plata y oro respectivamente. El podio lo completó el japonés Ayato Abe.